¡Gracias! 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 Tengo que castigar los ojitos de mi cara Tengo que castigar Porque siempre se enamoran Que de quien marpa hago edad Siempre se enamoran Que de quien marpa hago edad Que con los titiribundis Que yo te pago las trajes Que si tu gente no quiera Que que dirán Que que dirán Que que tendrás que decir Que yo deje En mi cara por hoy Que yo me muero por ti ¡Gracias! 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 Aplausos